¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para quedarse con nosotros y por supuesto para participar de estos regalitos que les damos todos los días, unos regalos espectaculares. Sí, en un ratito vamos a estar dando las consignas, pero bueno, como siempre, vamos a comenzar invitándolos a recorrer nuestras redes sociales. Exactamente. Estamos en todas, en todas. En Instagram, por ejemplo, nos encuentran como Televisión Pública Fueguina y subimos todas las novedades, las promos y todos los programas que se vienen en esta temporada de verano que te estamos acompañando. Exactamente. También, por supuesto, tenemos nuestro Facebook en donde nos ves en vivo, por supuesto, y además siempre quedan las entrevistas, los músicos que vienen a tocar. Queda también ese bloquecito colgado en nuestra página de Facebook. Tratamos de tenerla totalmente actualizada y están todos los programas de la Televisión Pública Fueguina siempre mostrándote algo de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, ahí están los chicos, mirá, hay una gente, los chicos de Río Grande que siguen después nuestro. Muy bien, y también te recordamos que está en nuestro canal de YouTube, ¿sí? De la Televisión Pública Fueguina. Ahí están todos los programas subidos, ¿sí? Todos los vivos, los grabados, ¿sí? Todo está, toda la programación. Especiales, todo, todo, todo está ahí en nuestro canal de YouTube, así que está muy bueno seguirlo. Siempre digo, para mí es un gran referente para la cocina. Por ejemplo, siempre voy a ver de nuevo las recetas y ahí están todos los programas de En Contacto, por supuesto, para que vuelvas a ver una vez más. Bueno, se vino muy elegante, Miriam. Ah, estoy elegante, sí. Bueno, vos estás muy de verdad. Yo porque no me animé a sacarme el saco todavía. En cualquier momento hace mucho calor. Empecé a sentir los 16 grados y listo. Ya está, dijiste, nada, remerita, contámelo. Me falta un poquito de color, pero bueno, ya en eso estamos. Bueno, agradezco como siempre a Anoka, que es el agua que nos acompaña a nosotros aquí en el estudio y también a nuestros invitados. Y obviamente agradezco el look que hoy es íntegro de ser una indumentaria, porque también me acompaña con los accesorios, con estas remeras, con hombreras, que son lo último. Chicas, son muy cancheras, con jean, con pantalón o este pantalón divino, así que se usan abiertos. Así que si quieren encontrar ropa distinta y única allí en Ser Una Indumentaria, la encontrás en Facebook y en Instagram. Exactamente. Y yo, como siempre, agradezco a Valeria de Cazadora Tendencias. También la encuentran en Facebook. También el look siempre toda, vestida de cazadora. Ven por la calle, estoy vestida de cazadora. O sea, todo el tiempo estoy vestida de cazadora porque siempre, por supuesto, es mi amigo y me acompaña desde hace muchos años con ropa también para todas. Así que Cazadora Tendencias la buscan en Facebook y si no, en el local. Y también Leo Estafestilos, que ayer le mandé la foto, le digo, mirá mis rulos. No puedo creer, son mis rulos naturales. Bueno, eso es porque tengo un pelo sano, bien cuidado por toda la gente de Estafestilos, especialmente por Leo, que es quien me asesora con el color y con el corte. Muy bien, y ahora les vamos a comentar un poco qué es lo que tenemos en el día de hoy. Hoy, por ejemplo, tiene su columna Brenda Amarela desde Córdoba a Mundo Texi. Y con toda esta polémica que se generó con el WhatsApp, con las medidas de seguridad, con estos nuevos permisos que hay que... Así que, si tenés dudas, escuchá a la Brenda que en un ratito va a estar con nosotros. Y aparte, además, importante lo que va a contar Brenda, hay otras redes a las que ahora muchos se están sumando porque no les gustó lo que pasó. Pero vamos a interiorizarnos bien qué pasa con esa reglamentación nueva de WhatsApp. Y además, por supuesto, estuvimos en el día de hoy en la conferencia de prensa de Marley y de Lissita Ileani, que están por el mundo recorriendo como último lugar Ushuaia. Y bueno, nos contaron qué es lo que piensan hacer y cómo va a seguir esta propuesta. Así es que sigue, porque ahora ya comienza un programa nuevo, pero bueno, han recorrido todo el país. Y por supuesto, el cierre de gala en Ushuaia. También va a estar con nosotros Martín Pérez, con su columna de deportes, con todo lo que se... El adelanto, sí, de lo que se viene el fin de semana y un resumen de la semana. Y el tema del día, un tema que me encantó porque, nada, si me veían desde casa, saben que está Culán, saben que está Eleven, mi perrito, Culán que es la estrella que necesita cámara, como que le está faltando. Pero hay que saber adiestrarlos, entrenarlos, justamente en esta movida vamos a estar con adiestradores y con educadores, que no es lo mismo. Mirá lo que me vengo a enterar. Mirá vos. Cuando me pongo a hablar con quien va a estar con invitado, de invitado me entero. No es lo mismo un educador que un adiestrador. Vamos a estar hablando y conociendo un poco más. Y además, bueno, un poco de controlar las emociones de los animales, de estos perros que nos acompañan. Así que, bueno, muy interesante. Vamos a tener esa información tanto desde el móvil como aquí en el episodio. Exactamente. ¿No nos olvidamos de saludar a Grupo Fueguino? No, por supuesto que no nos olvidamos de saludar a Grupo Fueguino. Son las pantallas en donde es la nueva forma de comunicarse, sin lugar a dudas. El otro día lo hablaba, los adolescentes dicen, ¿cuántas pantallas? Y sí, porque hoy la publicidad también pasa por lo visual. Y lo visual son las pantallas y las mejores ubicadas, sin lugar a dudas, para promocionar. Son las de Grupo Fueguino. Maipú y Don Bosco, Alem y Onas. Muy bien. Bueno, y como siempre, en el primer bloque ya les decimos las consignas para participar. Hoy también lo hacemos vía WhatsApp. Muchas gracias a todos y todas que se comunican y participan con nosotros. Así que, bueno, son muy fáciles. Son muy fáciles. Las escribí yo. Bueno, las escribí yo. Las busqué yo y ahora no me puedo acordar. ¿Cuál es? Pero sí me acuerdo. ¿Cuál es la provincia que tiene todas A? Tiene cuatro letras A. Cuatro letras, claro. Tiene muchas A. Ojo, porque hay una que tiene dos y una que tiene más. Así que vamos por la que tiene más. Bueno, ¿con qué premio esa consigna? Ese premio es, si no me equivoco, para un ring, pero un regalazo que te vamos a dar. Es un voucher, escuchá bien, por mil pesos para ir a Blend, ahí en el Paseo del Fuego. Es un restaurante, confitería, que tiene absolutamente de todo. Nada, con mil pesos, tranquilamente, invitás a tu familia a pasar el mejor momento en Blend. Muy bien, bueno, esa es una de las consignas. Sí, señora. Sí, tenemos otro regalito para ustedes, que tiene que ver con un voucher de Mary Kay, ¿sí? Sí. Así que ahí también tenemos otra consigna que también es muy fácil. ¿Qué grande? Tras Atlánticos se hundió en 1912. ¡Come back! ¡Come back! Si respondes a esa consigna, nos mandas tu nombre, los últimos números de tu DNI y participas por este voucher también de Mary Kay. Así que, bueno, dos regalos importantes para todos aquellos que se suman a la tarde de En Contacto Verano para participar con nosotros. Y después, si quieres, debatimos si había lugar en la tabla o no. Debatimos eso también, si quieres. Pero, Miriam, deja de ayudar. Bueno, nada, tengo que... Nada, chiquitito. Bueno, muy bien, vamos al móvil de exterior y si estamos por ahí para saber... Para saber cómo está el día, ni falta hacer. Para saber qué está haciendo la gente. Muy buenas tardes. Y estamos más que bien aquí en el Paseo de las Rosas. ¡Qué feliz de estar! Con una temperatura de 16 grados a esta hora de la tarde, con un cielo algo nublado. Vamos a tener una máxima de 18. No sé si lo sabían. Está hermoso el día de hoy, ¿eh? ¡Qué bueno! No saben lo que nos alegra. Y la verdad que aquí ya se ha presentado bastante gente, como es habitual a esta hora del comienzo de la tarde. Empiezan a salir, empiezan a tomar aire algunas familias y ya están disfrutando de esta hermosa tarde aquí en el Paseo de las Rosas. Nosotros vamos a estar acompañándolas con la información, como bien decían. Mucha juventud también, como ya es común en este punto de encuentro de la ciudad. Así que vamos a tener una tarde maravillosa, llena de información, con mucha gente. Bueno, vamos a jugar también, como bien lo decían. Tengo una consigna para ustedes. A ver. ¿Cuál es la provincia más aeróbica que tenemos en la Argentina? Cri, 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 ¿cuál dijo Laura? Salta. Muy bien, pero no puedo jugar, no puedo hacer juegos, no. Si no es una es la otra, ¿eh? No hay forma. Y la más religiosa, ahora sí, listo, ya está, con esta gane yo. Con esta gane yo. Pará. Pará, saca fe. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, listo. A subir como para que vayan agilizando la cabeza y digan la consigna de Miriam, que está buena. Está buena. Te hace pensar esa, ¿eh? ¿Viste? Exactamente. No tiene que ser tan fácil. Claro. Bueno, ahí veo que nosotros también no nos quedamos lejos, ¿eh? Con la provincia aeróbica, porque veo que atrás tú ya están haciendo gimnasia. Sí, están todos muy activos, muy bien. Sí, no, se presta. Hasta la tarde y el Paseo de las Rosas se presta para eso. Por eso, bueno, la juventud aprovecha al aire libre cuestiones que no se pueden hacer en ámbitos cerrados, claro. Y en grupo. Entonces vienen hasta acá, disfrutan de la tarde, hacen un poco de aeróbicos, de baile y lo disfrutan entre todos. Claro, hay algunos papis que acompañan a los chicos, así que, bueno, la pasan listo, la pasan listo, así como la pasamos nosotros hasta las 4 de la tarde. Totalmente, me encanta, porque además, si tenemos sol hay que aprovecharlo, cargamos un poco de vitamina D, estamos al aire libre. No, generalmente no tenemos muchos de estos días, hay que aprovecharlos a full, sin lugar a dudas. Sí, en lugares hermosos que tenemos también en la ciudad para disfrutarlo. Bueno, Pablo, hasta una próxima salida. Perfecto, acá estamos, los esperamos. Gracias. Muy bien, y antes, ya nos vamos a la pausa, pero antes, en el próximo bloque vamos a hablar con Brenda. Con Brenda Marela, que es nuestra columnista de Mundo T, que con todo lo que es la tecnología, y bueno, esto, las últimas novedades y estos últimos cambios que implementó WhatsApp, que generaron bastante polémica y algunas dudas. Muy bien, pues seguís en WhatsApp. Sí, seguís en WhatsApp, porque te tengo todo lo que... Sí, seguís en WhatsApp, pero... En un momento vamos a estar hablando de esto y de mucho más. Seguimos en contacto, Verano, por supuesto, aquí por la Televisión Pública Fueguina. Ya venimos. Seguimos muy de charla con Lau, hablando de todo. En la pausa, siempre decimos que hay que grabar las pausas, en todos los programas lo dicen y es cierto. No, mejor no, por las dudas. No, bueno, sí. Bueno, pero estamos hablando de muchísimos programas que estamos planificando para este 2021 aquí en la Televisión Pública Fueguina, y el casting es uno de ellos. Sí, tal cual, hay una convocatoria abierta para que seas parte de la Televisión Pública Fueguina y tenés que hacer algo muy fácil, que es mandar un video con lo que más te gusta hacer, con lo que haces bien, ya sea tocar un instrumento, si tenés alguna habilidad o destreza. Lo que vos consideres, podés compartir todo eso que vos haces con nosotros y por ahí formar parte de lo que va a ser la Televisión Pública Fueguina este año. Porque seguro que hay alguien o que cantas bien o que te gusta actuar o que te gusta conducir, te gusta hacer programas o tenés algo tan especial que uno tiene que tener para estar delante de una cámara que no tiene miedo, no le da vergüenza. Sí, yo te muestro, hay mucha gente que necesita una oportunidad. Lo vemos. Desde la Televisión Pública Fueguina, estamos buscando nuevos talentos, así que atenti porque esta puede ser tu oportunidad de formar parte de nuestro equipo. Si sabés cantar o bailar, actuar o quizás tenés alguna destreza física, académica o intelectual, esta es tu oportunidad. Mandaros tu video, eso sí, de menos de un minuto a contacto.tvpf.gmail.com o comunicate con nosotros a través de 2901-550066. Súper fácil, no te lo podés olvidar, pero sentate y mostrános todo lo que sabés hacer acá desde la Televisión Pública Fueguina. Estamos esperando un año. Muy bien, ahí teníamos a Marley invitándote a que mandes ese mail tan famoso, no sé por qué lo miraba Juanchi. No, lo voy a mirar acá. Ese videíto de un minuto que aparte nada, en dos minutos lo grabás y lo podés enviar. Hoy, como todos saben ustedes, ya está Marley junto a Lizy Tagliani, aquí en nuestra provincia, el último lugar de Argentina para difundir en este programa que ellos hacen por el mundo, pero dado la pandemia, quedaron en nuestro país. Sí, en un ratito vamos a estar compartiendo, porque Mauricio Petit fue hasta el hotel donde ellos se están alojando, donde brindaron una conferencia de prensa para todos los medios. Así que en un ratito nos van a estar comentando, bueno, qué es lo que tienen pensado hacer y un poco, bueno, cómo se sienten aquí en Tierra del Fuego, no es la primera vez que vienen, así que esperen un ratito. Vamos a hablar ahora sí con Brenda, que ya estamos comunicados. Hola, Brent, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos y para toda la audiencia. Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo va llevando el día, el calorcito en Córdoba? Contanos. Bien, está bravo el calorcito, está húmedo. Así que, ¿cómo se puede? ¿Cómo se puede? Claro, se sobrevive, se sobrevive. Bueno, Brenda, contanos, bueno, ¿cuál es el tema que nos trajiste para hoy? Hoy les traigo la nueva política de privacidad que tiene WhatsApp en relación con Facebook, porque como se habrán dado en cuenta hace un par de días atrás, hace una semana como mucho, a todos les habrá aparecido un cartel dentro de la aplicación que te muestra que tenés que aceptar una política de privacidad nueva, una cosa medio extraña. Pero bueno, en realidad, primero, para saber qué pasa con WhatsApp y qué pasa con Facebook, hay que hacer un poquito de historia. Sí. Porque para aquellos que no lo saben, hace casi siete años, en 2014, Facebook compró la plataforma de mensajería gratuita, que es WhatsApp, prometiendo que no iba a compartir los datos entre ambas aplicaciones. Y recientemente, a los usuarios de WhatsApp les aparece este cartel en la aplicación que pide aceptar una nueva política de privacidad en relación con el uso de datos. Y te da una fecha límite, que es el 8 de febrero de 2021. Sí. ¿Qué es lo que quiere decir esto, no? Vamos a traducirlo al castellano básico. Por favor, porque si yo, Brenda, te cuento algo, vos sabés que yo tenía un montón de mensajes, me aparece ese cartel, nunca miré qué era, y puse aceptar, me lo quería sacar de encima. Nunca miré lo que era. Bueno, creo que todos hicimos eso. Creo que los que usamos muy seguido, todos hicimos lo mismo, pero bueno, vamos a ver qué es lo que aceptamos. ¿Qué es, por favor? Por favor, les cuento que si aceptamos la nueva política de privacidad, Facebook va a incumplir esa promesa original que hizo de no usar los datos de los usuarios de WhatsApp y podrá integrarlos con otros productos de Facebook con el fin de, según dice la empresa, mejorar sus productos y anuncios. Concretamente, los datos de los usuarios de WhatsApp le van a servir a las empresas de Facebook, porque Facebook es un conglomerado de empresas, no es una sola. Tenés Instagram, tenés WhatsApp y varios más. Para dos cosas les va a servir a estas empresas. Primero, en primer lugar, ofrecerte publicidad personalizada. Uf, claro. Y en segundo lugar, mejorar la integración de WhatsApp con el resto de productos que tiene Facebook. Esto tiene como dos objetivos grandes, digamos. Por un lado, venderte productos o servicios que van a ser aparentemente relevantes para vos, porque esto lo van a saber por los datos que saquen de tu cuenta de WhatsApp. Y por otro, el segundo objetivo que tiene esto es que utilices otros productos de las empresas de Facebook que se integren en WhatsApp. Así es posible deducir que, bueno, en un futuro cercano es muy probable que se puedan realizar compras a través de WhatsApp con medios de pago electrónicos. Y particularmente van a buscar que se popularice el uso de Diem, antes conocida como Libra, que es la criptomoneda de Facebook. Pero bueno, no todos los datos de la cuenta se comparten con el conglomerado de empresas de Facebook. Hay unos que sí y otros no. Vamos a contarles cuáles sí se comparten con Facebook. Primero, el registro de tu cuenta, que es el número de teléfono, el nombre de perfil, las fotos, los datos de operaciones como pagos y transacciones. A esto venía el uso de medios electrónicos de pago. Información relacionada con el servicio, que es conexiones, actividad, estados y ubicación. A qué hora te dejaste de conectar, te conectaste por última vez, por ejemplo. En qué horario sos más activo, ese tipo de información. También información sobre cómo interactuás con los demás. Es decir, a qué hora hablas con tal persona, en qué momento utilizo los servicios de esta empresa, cuándo usas WhatsApp. Y además, información que tenga que ver con tu dispositivo móvil y la dirección IP. Y toda información que WhatsApp obtenga con su consentimiento o mediante previo aviso. Y los datos que no se comparten con Facebook son, primero, que WhatsApp no puede leer tus mensajes privados o escuchar tus llamadas. Y tampoco puede hacerlo Facebook. WhatsApp tampoco mantiene registros de los usuarios y sobre quién está mandando mensajes o realizando llamadas. O sea, no puede saber quiénes son los que te llaman. No puede saber el contenido de lo que vos decís, el contenido de tus mensajes. Y además, WhatsApp, si vos compartís tu localización con otra persona, WhatsApp no puede acceder a tu localización compartida. Y tampoco puede hacerlo Facebook. Además, WhatsApp tampoco comparte los contactos ni la información de los mismos con Facebook. Ni los chats, ni nada de eso. Todo eso no se comparte. Además, lo que sucede dentro de los grupos de WhatsApp, por ejemplo, siguen siendo privados, se mantienen privados. También sigue siendo posible descargar tus datos de la aplicación. Y también se pueden mandar mensajes que desaparecen. Los mensajes típicos de los autodestructivos como los de Misión Imposible se pueden seguir mandando. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero que Facebook tenga estos datos? Si yo no acepto la nueva política de privacidad. Esa es la gran pregunta. Porque te dicen, te dan un límite, 8 de febrero. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, si yo no acepto, rechazo esta política de privacidad y por ello no voy a poder usar más WhatsApp. Se pudre todo. Así. Fuerte. Ah, qué drásticos que son esos. Muy drásticos. Todo nada. No hay opciones. No hay opciones. No hay opciones. No puedo seleccionar esto. Lo que hace es que condiciona la aceptación de esta nueva política al uso del servicio. O sea, si vos no lo aceptás, ya uno lo puedes usar más. Olvidas de WhatsApp. Vale. ¿Sabes qué? Sí, totalmente. Pero aparte que no. En el único lugar del mundo que esto no pasa. Ah, que nos decidan la vida a ver. A colaboración de lo que viene. Y la gratuidad del servicio de mensajería tiene un costo, ¿no? Claro. Este es el costo que pagamos. Claro, vos lo que estás dando son tus datos. Claro. La información hoy... No es tan gratis. Deja de ser gratis. Bueno, nunca lo fue en realidad. Siempre en las empresas lo que les interesa es obtener tus datos, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Este tipo de empresa deja de ser gratis. Y bueno, en el único lugar... Sí. Seguí, seguí. ¿El único lugar qué? En el único lugar del mundo que esto no pasa, por ejemplo, que esto que no se obliga a los usuarios a aceptar esta política de privacidad, es en Europa, ¿por qué? Porque tienen una legislación especial que protege los datos de este tipo de operatorios. Ah, mira vos. La verdad, bastante avanzados en ese sentido. Claro. Sí, tenemos que avanzar. Toda esta situación despertó muchísimas críticas de diversos sectores que ven esto como una nueva invasión a la privacidad de los usuarios por parte de este cúmulo de empresas que tiene Facebook. Sí. Que no es la primera vez, ¿no? No es la primera vez que se emociona tanto a WhatsApp o a Facebook. Facebook ya se vio envuelto en varios escándalos por sesiones de datos indebidas. No es la primera vez que esto sucede. Sí, bueno, ha tenido juicio internacional. Ahora, con razón. Exactamente. Yo tengo otra plataforma que uso hace, pero años, con mis hijas, que es Telegram, que nos parece más práctica. Podés manejar el tamaño de las fotos, no te pierde nada, no pesa, no te baja. Tenés unos stickers fabulosos, no se cae nunca. Es mucho más cómodo y además tiene la ventaja de que cuida tus datos. Claro. O sea, una de las ventajas que tiene Telegram a todo esto es que una de las políticas que tiene está pensada en proteger la privacidad de tus datos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, con todo este lío que tuvo WhatsApp que les acabo de contar, esto tuvo un impacto en las nuevas descargas de WhatsApp. Claro, claro. Hay un sistema de análisis que se llama Sensor Tower que indicó que en la primera semana de enero cayeron un 11% las nuevas descargas en comparación con los siete días previos. ¿Qué quiere decir esto? Bajado así a la realidad hubo 10 millones y medio de personas menos que descargan WhatsApp. Sí, claro. Así. 10 millones de usuarios así, pum, pasaron todos a Telegram, por ejemplo, que tuvo 7 millones de 200.000 usuarios nuevos en la primera semana de enero y 286 también bajaron Signal, que es la aplicación que está promocionada por el CEO de Tesla, que es Elon Musk. Ah, mira, no sabía que era de Musk, mira. Así que bueno, todos los usuarios, todos los usuarios lo que están haciendo es migrar hacia aplicaciones de mensajería que tengan como objetivo o como política cuidar los datos de los usuarios. Perfecto, claro. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa a partir de febrero, ¿no? Si es que cumple. Vamos a ver qué sucede. Yo no creo que... A partir de febrero. Es como muy drástico el cambio que está sugeriendo Facebook y WhatsApp, pero bueno, habrá que o migrar, o migrar a Telegram, o migrar a Signal o aceptar las condiciones. Totalmente. Sí, no hay muchas más opciones. Bueno, clarísimo, Brenda, y obviamente, bueno, como siempre decimos, ¿no? La información es poder, así que nada, que la decisión que cada uno tome en relación a este tema, bueno, que tenga que ver con eso, ¿no? Tomarla con la información necesaria y decidir a partir de ese momento si yo quiero dar mi información personal o no. Totalmente. Sí, sí, sí. En cualquier momento borro WhatsApp. Sepalo, el grupo de trabajo, todos. Me quedo con Telegram solo, que está bárbaro. Gracias, Brenda. Está muy bien. Te mandamos un beso enorme. Un beso muy grande para las dos y para todos. Gracias. Nos vemos el viernes que viene. Nos vemos el viernes que viene. Un beso. Sí, hay que... A veces cuesta mucho, porque uno se adapta a lo que es. Uno ya está acostumbrado a WhatsApp y que yo, pero la verdad, para mí, Telegram siempre fue mil veces mejor, mil veces mejor. Sí, aparte, bueno, es esto, ¿no? ¿Qué datos uno comparte? Y, bueno, hacerse cargo después. No, pero aparte es eso. Uno se ríe, pero me ha pasado el otro día estar hablando con mis hijas, estaba con el teléfono, nada. Cuando vuelvo a abrir Instagram, que también es del conglomerado, me aparece justamente una publicidad de lo que yo estaba hablando en ese momento. Entonces, ven que nos escuchan, decían mis hijas, nos rayamos. Bueno, es un tema que podemos desarrollar, ¿no? El tema de la seguridad informática. Totalmente. Así como uno, bueno, en cada una de las aplicaciones que bajamos del celular, hay un montón de permisos que la mayoría aceptamos. Sí, sí, tiqui, 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 nunca aceptamos eso. Tienen acceso a tus fotos y demás. A tu vida personal. Vamos a una pausa y enseguida, en el próximo bloque, vamos a hablar, vamos a ver a Marley, vamos a escucharlos, vamos a seguir con el móvil, invitado en piso. Tenemos de todo un poco aquí en contacto hasta las 4 de la tarde. ¿Nos quedamos? Sí, yo me quedo. Ok, yo me quedo con vos. Yo los invito a que se queden también ustedes. Qué lindo, abrir con Depeche, me encanta. Muy bien. Abrimos, Bárbaro. ¿Sí? ¿Ya está? Sí, ya está. Yo, ay, lo canto por el agua. Ya me espera. Bueno, lo prometido es deuda. Mauricio Petito, hoy estuve en la conferencia de prensa que hicieron Marley y Lizzie, que como ya dijimos, están aquí ya en nuestra provincia, van a estar recorriendo restaurantes, lugares y para mostrar al país y al mundo las bellezas que nosotros tenemos y cómo se está desarrollando todo lo que es la temporada de verano aquí en Tierra del Fuego. Así que, bueno, ¿compartimos la nota? Por supuesto, vamos a verlos. Nos encontramos en En Contacto Verano, en exclusiva, antes de una conferencia de prensa que va a dar el gran conocido conductor Marley, que ha viajado por el mundo antes de la pandemia, por todos lados realmente, y para finalizar su programa viene de la mano de Lizzie Tagliani, otra gran figura reconocida aquí en nuestro país, a Tierra del Fuego, más precisamente al fin del mundo, a Ushuaia. Y desde un hotel muy prestigioso vamos a tener la oportunidad de estar en contacto con ellos para que nos cuenten acerca de su viaje aquí y de cómo están viendo toda la situación que no solamente nos afecta a nosotros los argentinos, sino a todo el mundo en la pandemia. Así que, en instantes, vamos a estar con ellos en Contacto Verano. ¿Qué se siente llegar acá a estos lugares turísticos, que son ultra turísticos, en medio de una pandemia donde está todo por el 30%? Sí, y bueno, fue un año complicado para todos, ¿no? Pero el 2020, esperemos que el 2021 venga mejor. Para nosotros fue un placer tener esta versión de poder viajar por el país y conocer. Ya conocíamos los dos un montón, pero estamos conociendo mucho más. Yo acá a Ushuaia ya vine, esta es la cuarta vez, creo, la quinta ya. Así que está buenísimo. Y nos divertimos mucho haciendo el programa también. Exacto. Y tuvimos el privilegio de conocer todo lo que la gente conoce. Ojalá no hubiese existido la pandemia, pero por la pandemia pudimos conocer. Los lugares quedaron solos para nosotros. Muchos destinos que son muy paradisíacos y siempre son muy concurridos, los pudimos estar nosotros solos, disfrutando de absolutamente todo. Así que fue muy lindo. Bueno, y en esto de reinventar, Marley, que es un genio, desde los primeros programas así viajando, esto de viajar desde casa es realmente una cosa muy, muy interesante. Sí, sucedió que en realidad nos habían quedado un par de viajes, no viajes, notas, sin salir. Entonces ahí fue la propuesta de hacer la versión desde mi casa. Y iban a ser por cuatro programas y andamos por el capítulo 38, ya creo, 40 ya. Así que se multiplicó un montón. Pero fue muy divertido. Ahora nosotros estamos al mismo tiempo haciendo minutos para ganar que empieza este lunes. Entonces estamos como enloquecidos porque estamos tres o cuatro días grabando en un estudio. Después venimos acá a Ushuaia, después volvemos, hacemos minutos para ganar, después nos vamos para la costa el próximo fin de semana. Pero bueno, es divertido. Bueno, y Lizy, ¿cómo encontraste? Puedo decir que estás conociendo un lugar que es atípico, ¿no? Sin gente, pero también está a un nivel de que hay muchas cosas que no se pueden hacer. Bueno, ¿cómo te recibió Tierra del Fuego, el fin del mundo? Ah, muy bien. La verdad que feliz, feliz de poder estar. Yo no tuve la posibilidad de conocerte del sur. Es la primera vez que vengo al sur con Valle. Como todos los viajes, la primera vez que los hago lo hago con Valle. Todo conocí con él, así que muy, muy contenta. Y la gente te recibe de una manera única. El argentino es muy cálido y tiene una forma particular de atender y de recibir a sus turistas. Así que eso viene bárbaro. Y conocer, estoy fascinada con los paisajes. No sabía prácticamente más que el hielo de la heladera, otro no conocía nunca. Así que todo lo que vi es espectacular. Sí, acá todo es bellísimo. Así que la verdad que lo pasamos genial. Nos falta esa parte de que si estamos en vivo en el centro, de no poder, viste, que viene alguien, te quiere abrazar y que no puedes abrazar. Pero igual nosotros nos hisoparon ya 15 veces. 15 veces. Así que más seguro que nosotros no hay ya. Nos hisoparon anteayer, de vuelta. Ayer, anteayer. Así que, pero bueno, lo hacemos para estar seguros también. Y también para poder hacer el programa sin barbijo. Porque si uno no se entiende nada. Esa es la realidad, viste. Pero obviamente todos nos tenemos que cuidar y usar barbijo y cuidar al otro. Característica y cómo encontraron a la Argentina y el estado de ánimo de toda la gente en virtud del turismo. Que en la temporada es lo más importante o por lo menos el motor importante que tiene la activación económica. ¿Cómo lo encontraron? No, la energía de la gente era fuertísima porque cuando llegábamos al lugar es como suerte que vinieron. Esa es la alegría de que algo se está reactivando, ¿no? Cuando todo está cerrado, cuando llegamos a Misiones y estaba todo el Parque Nacional cerrado, las cosas cerradas. Y cuando te ven, viste, ay, este es el comienzo. Bueno, ahora parece que se va a abrir. Entonces, también había como una expectativa. Entonces, es como que llegábamos y justo, no por nosotros, pero digamos, porque era justo la época, se abrían los parques nacionales y demás y eso es muy importante porque, primero, que mucha gente vive del turismo y es muy difícil que la gente sobreviva si no hay trabajo. Entonces, era necesario empezar a abrir. Y al ser un rubro también, yo creo yo que el más golpeado en el tema del turismo, ha trabajado muchísimo, han estado preparando este momento de volver a empezar. Todo el mundo ha estado reinventándose, como las formas, los paisajes, como volver a crear. No quedaron como aislados, ¿entendés? Seguieron trabajando a pesar de las consecuencias, a pesar de que ha habido un rubro muy golpeado. Y la parte de la gastronomía, ¿cómo los encontró? Ah, sí, mirá, ¿no? Gordos, estallados. No sé si nos pueden ver. Yo estaba perfecto antes de este programa. Había llegado a bajar. Yo era como la manera de marzo. No, pero yo había bajado. Por un momento hice una dieta, todo, me controlé y estaba perfecto. Pero empezó este programa y nos reciben en todos lados con comida tan rica y vinos y postres y todo. Y bueno, yo ya engordé como 7 kilos, 8 kilos. Pero una vez que termine este ciclo, vamos a empezar la dieta otra vez. También el gobierno de la provincia, queríamos hacerle entrega a un presente. Estamos con nuestra campaña de naturaleza al fin y con toda la indumentaria para que podamos hacer la campaña segura, turismo seguro, un poco lo que fomentamos, que es muy importante para el sector. Están toda la provincia muy contentos de recibirlos. Y bueno, queremos que la actividad siga. Así que, por favor, el señor presidente Dante Crescialli y la vicegobernadora, si pueden hacer la entrega. Ustedes comentaban con respecto al turismo. Para nosotros es importantísimo la crisis que nos ha generado esta pandemia. Y como bien decían ustedes, esto nos da ánimo para seguir adelante la gente que está viniendo a visitarnos y poder mostrarles las bellezas que tenemos. Que como todo, este tipo de crisis nos va dando oportunidades, una gran oportunidad para mostrar primero a nuestros argentinos y argentinas las bellezas de nuestro país y que puedan venir del exterior, cuando esto vaya avanzando. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por habernos recibido. No, un placer y eso, poder mostrar Tierra del Fuego al país y al mundo, gracias a ustedes, es fantástico. Muchas gracias. Ahí las tenemos, Marley, bueno, nada que decir, es siempre, es muy gracioso. Sí, son muy populares, la gente lo quiere mucho. Es un tipo que, aparte ha remado cuánto programa, se le ha puesto por delante, es una figura sin lugar a dudas. Y Lizzy es una de las personas más queridas del mundo del espectáculo y es un placer tenerlos acá, que nos vean, que nos conozcan y que difunden lo que tenemos. Así que este domingo a las 17, no, perdón, este domingo 17 a las 20.30 sale Tierra del Fuego allí en Argentina. Exactamente, muy bien. Seguimos ahora, vamos con, seguimos con más y me olvidé con que íbamos. Con el móvil. Con el móvil, sí, estamos relajados, estamos relajados con el móvil. Y estábamos mirando la nota y nos fuimos. Yo creo que es de envidia que no quería decir que venía el móvil, ¿eh? No se desorienten tanto. No, yo creo que es porque vos estás afuera y yo veía, por un lado, atrás, de Marcla y de Lizzy Divino. Petit con la nota en el... Petit, hermoso al sol. Vos al sol y nosotros acá adentro. Y bueno, hay cosas que alguien tiene que hacer esto. Hay sacrificios, sí. Claro. Chicas, bueno, información fundamental para muchos de nosotros. Sí. A aquellos que tienen mascotas, claro. Totalmente. Y cosas que tal vez se desconocen y tenemos que tenerlas en cuenta, que por cierto son un montón. Me estoy enterando de cosas fantásticas acá en la charla previa, antes de comenzar la entrevista, que realmente nos sirve y a todos. Y claro, hay que tenerlas en cuenta porque estamos hablando de las mascotas. Y las mascotas, si nosotros estamos mal o las tratamos mal, ellas van a responder de la misma manera o no. ¿Les ha pasado? Mirá, el mío se asusta cuando lo reto. Sí, el mío se asusta. Se asusta horrores. Te imaginas, porque sabe que se manda una macana. Pero es un mimoso y a mí me hace sufrir. Porque estuvimos un año juntos todo el día a las 24 horas prácticamente, ¿entendés? Entonces el desapego lo hizo como, ahora se pone, se enoja y hace cosas feas. Yo tuve un perrito. Y sí, seguro. Bueno, el tema de la pandemia no solo nos afectó. Yo creo que yo le sumé mi ansiedad. Claro, también a las mascotas. Yo creo que le sumé mi ansiedad, pobrecito. Le sumé mi ansiedad. Así que sí, las emociones, si me dicen que las puedo controlar, sería como casi... Sería genial. Pobre, pobre. Primero la tiene que enseñar. Igual está el dicho, viste que los perros se parecen a los dueños. Olvidarte. Me dirán los expertos. Tal cual. Vos tenés uno chiquitito. Pobre Miriam. Vos tenés uno chiquitito, ¿no? Bueno, la pandemia, claro, nos afectó a nosotros, pero las mascotas también. Sí, claro. Ellos, como bien dice Miriam, ¿no? Todo un año encerrado, ahora quieren salir y su conducta cambia seguramente. Y por eso mismo estamos con un grupo de personas que se encarga de todo ese tema. Ya estamos en compañía de Miriam, de, perdón, Miriam está en el piso, de María, una de las personas que nos va a acompañar y nos va a enseñar todo ese tema, o al menos algo de lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias. Un grupo de personas que se dedican justamente a adiestrar a los perros, que es fundamental para ellos. Sí, dentro de las actividades que nosotros hacemos en Adiestramiento Usuaria, ofrecemos adiestramiento para todo tipo de mascotas, tareas de esparcimiento y paseos grupales, individuales. Como decías vos recién en la previa, esto de la pandemia por ahí limitó un poco la salida de los animales. Entonces nosotros tratamos de, a través de nuestro servicio, ofrecerle la posibilidad a que los ejemplares puedan salir a esparcirse a la ciudad, a la montaña, con los recaudos obviamente que tenemos que tener con cada uno de los ejemplares. Ya sea por protocolo, con los barbijos, higienizando las correas, los collares y sobre todo teniendo la precaución de que los animales siempre vayan con las correas y estén cuidados para que no sea ningún tipo de peligro. Ni para el que está paseando en un espacio libre, como ven ahora ustedes los chicos acá, que hay un montón de gente y nosotros tenemos nuestros perros atados, sin ningún tipo de riesgo ni para nosotros, ni para el animal, ni para la gente. Claro, eso es fundamental, claro. Ahora, ¿cuál es la mejor edad? O todos pueden ser adiestrados, tanto cachorros como perros adultos. Sí, en realidad no hay una edad específica para adiestrar un perro. Sí, mientras más temprano, mucho mejor porque el perro va a incorporar mucho más rápido las conductas que hagan que tenga un desarrollo en su crecimiento mucho mejor que si es de grande. Pero de grande también, de grande, de adulto, un perro ya en edad de vejez también puede ser adiestrado o mejorado a las conductas para que pueda convivir con sus propietarios. Estás marcando conductas. ¿Qué diferencia hay entre conducta y carácter? Porque dicen por ahí, mi perro es malo, mi perro tiene miedo, mi perro... ¿Qué problemas son esos? ¿Van de la mano? ¿Son diferentes? En realidad la conducta del animal es propia de una inconducta que no se enseñó o que la adquirió por miedo, por no conocer. Entonces, y el carácter es otra cosa. Hay ciertas razas que tienen ciertos tipos de carácter ya determinados, pero así todo, aplicándole nuevas conductas, se pueden corregir esos tipos de carácteres en los distintos ejemplares. Ahí ya vamos a más a un trabajo de adiestramiento porque es más específico el trabajo que tiene que hacer. Gonzalo, en este caso, que es el adiestrador del grupo, él trabaja puntualmente en ese tipo de patologías que tiene el animal para ayudarlo a través de mejorarle sus conductas, que también pueda mejorar su carácter y sociabilizar de una manera mucho más sana para el perro y para los miembros de la familia. Bien, no sé, chicas, si tienen alguna consulta en el piso porque para conocer hay un montón de cuestiones, ¿sí? Tenemos dos ejemplares muy bonitos, ¿sí? Uno de ellos es Blue, el otro es Sur. Son uno, un cachorro que no para de jugar. Desde que llegó no para de jugar, hay que mantenerlo a raya porque se han acercado muchos cachorros también y, claro, él quiere jugar. Pero, bueno, como bien decía María, hay que reconocer esas conductas, ese carácter que, sí. Claro. Bueno, no, lo que me gustaría con María, no, me gustaría que nos muestre algo, cómo les enseñan o qué es a lo que puntualmente, o qué es lo que más le pide la gente que les enseñen a los cachorros o a los perritos. Ahí está. ¿Qué es lo que más te pide la gente para que le enseñes a un cachorro o a un perro adulto? Las consultas en realidad son bastante generales. Tenemos consultas desde perros agresivos que muerden, pero lo que más abunda por ahí son el tema de los controles de correa, que por ahí, viste, a la gente le gusta salir a pasear con su perro y que el perro no lo lleve a pasear. Entonces, los controles de la correa es una de las consultas que más tenemos y también el tema del perro agresivo dentro de la vivienda o que saca y muerde. En ese caso, creo que son dentro de las consultas que más tenemos. La agresividad es uno de los factores más complicados, pero eso también depende un poquito del dueño. Para educar al perro no necesitamos violencia. No, la verdad que nosotros desde la técnica que aplicamos para las correcciones de conducta y adiestramiento con nuestros perros no están basadas en violencia, sino en estímulos. Los estímulos que nosotros generamos son a través del olfato, como veían recién a Iván, trabajando con Blue a través del juego. Ese tipo de técnicas hacen que el perro se disperse, saque el foco de lo que lo tiene preocupado para ser agresivo y lo que nosotros decimos siempre, que es el lema del grupo también, hay que tenerle paciencia, ser constante. No se trabaja de la noche a la mañana con un perro, no la va a cambiar a la conducta. Entonces, la paciencia es fundamental, la perseverancia es importante y sobre todo tener ganas de querer que el perro esté bien. Aparte, no, claro, ellos aprenden por repetición muchas cuestiones. Claro, Paulito. Sí, sí, claro que sí. Por repetición y el juego y el estímulo a través del olfato hace que lo incorpore mucho más rápido. Mira, te escucho. Sí, queríamos ver algún perrito, cómo les están adiestrando a Blue o a Sur, cómo están trabajando. ¿Te podrás acercar? Ahí lo tenemos a Iván, por ejemplo, trabajando con Blue a través del juego, como bien decía María, porque es un cachorro bien activo, ¿no? Entonces, claro, cómo le bajan ese nivel de energía es a través del juego. Claro, porque... Tienen ahí calmo, pasivo, que se siente. Son cuestiones y técnicas que ellos llevan adelante para que él cambie, como bien decía María, comportamiento, ¿sí? Claro. Si bien van de la mano, el comportamiento y el carácter, y se encuentran en algún punto, ellos tienen que ir cambiando una cosa y otra para llegar a ser un perro, como por ejemplo Sur, que tiene la pechera roja, que es muy tranquilo, ¿no es así María? Claro, Sur, que en este momento está paseando con Tatiana. Sur es un perro que nosotros mayormente lo utilizamos dentro de las manadas de paseo para control de energía. Ella es una perra que no es reactiva, que tiene un buen control de correa, que también se lo fuimos mejorando con su pechera, y ayuda a los demás perros a bajar la energía. Por ahí nosotros tratamos de juntar distintas energías, como la que tiene Blue en este momento, y Sur, y hace que se nivele. Son cosas que, por ahí, como hablábamos recién, hay características que ya tienen propias los perros, y hay otras que se pueden aprender. Miriam, ¿cómo le sacás el miedo a tu perro? Me encantó. ¿Qué es lo que hacés vos? No, mi perro no tiene miedo a nada, mi perro es un intrépido. No, no le tienen miedo a nada, ese es el problema. Ah, claro, bueno. Pero bueno, igual... No lo estás enseñando bien. Capaz que no, por eso... ¿Qué le puede hacer ella? ¿No? Sí, igual ahora viene Gonzalo, que es educador, que también está dentro de este grupo, y nos va a terminar de contar todo lo que tenemos que hacer. Por eso yo estaba tan ensimismada viendo lo que estábamos haciendo, y prestando atención a lo que contaba María. Realmente, al menos ellos, decía María, que son cachorros que llevan un tiempo largo. Claro. Hay que tener paciencia, hay que tener paciencia, hay que tener constancia, para que ellos puedan aprender de la mejor manera. El carácter del adiestrador es fundamental. Sí, también es como dice Gonzalo, que es el encargado del grupo nuestro, que la perseverancia, la constancia y la paciencia son la base de cualquier trabajo que nosotros tengamos que realizar con un animal. Y obviamente, de parte nuestra, también tener la templanza de no transmitirle al perro malas energías, de estar calmos, para que el perro también absorba eso. Nosotros somos como, en la correa, somos el brazo de transmisión de energía, para que el perro pueda estar tranquilo. Y si la perrita de Miriam tiene miedo, que no le tenga miedo, que la saque, que la exponga, y que en realidad quizás sea más el miedo que ella le transmite a su perrita, que el miedo que propiamente pueda tener su animal. Ahí está, bajá los niveles de ansiedad, Miriam. Ah, está, listo, no es Ana Laura, pero no importa. Genial, nos encantó, ahora vamos a seguir hablando de este tema con Gonzalo. Muchísimas, muchísimas gracias, Paulito. A ustedes. A seguir disfrutando ahí del Paseo de las Rosas. Seguir disfrutando. Muchas gracias. Bueno, y como decías Miriam, en un ratito ya vamos a estar ampliando en el otro bloque con Gonzalo López, que también es adictador. Es educador, exactamente. Ya volvemos con más En Contacto Verano, por supuesto. Muy bien, seguimos, seguimos con el tema. Ya estábamos hablando con Gonzalo López, quien es educador, canino. Bueno, te agradecemos muchísimo, porque aparte lo contacté por un juguetito que necesitaba para mi cachorro. Y bueno, ahí se hizo toda la cadena, porque es un grupo de gente que encabezas, que trabaja exclusivamente con todo lo que tiene que ver con las mascotas. Claro. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado a su espacio. Para mí es un honor poder conversar acerca del trabajo que realizamos a diario nosotros. ¿Cómo se conformó este grupo? ¿Cómo se organizan? Bien, esto se conformó en plena etapa de pandemia, por un proyecto mío, debido a mi trabajo. Mi trabajo consiste en asistir a consultas que me realizan los propietarios, pero que hago consultas en los domicilios. Referido a aquellas consultas y problemas conductuales que yo veo de los propietarios y de los perros, porque es un binomio en aquellas ocasiones. Entonces, de ahí va que hay perros que por ahí necesitan actividades que por ahí yo no las podría brindar. Porque, por ejemplo, la actividad de los paseos yo no lo hacía, mi función es otra. Mi trabajo es netamente con el propietario y su ejemplar. Ver qué pasa, cuál es el problema. Claro, yo analizo todo el contexto desde el punto de la convivencia, ¿sí? Y cómo es la comunicación que tiene el propietario con su compañero de convivencia. ¿Y eso cómo haces? ¿Vos vas a la casa y te quedás observándolos ahí en un costadito mirando cómo actúan? Claro, yo empiezo a observar desde que ingreso, desde que yo toco la puerta hasta que me recibe el propietario, desde ahí comienza mi observación. Porque eso es un desencadenante de muchos problemas habituales en los perros. Por ahí uno cuando toca la puerta, ya escucha el ladrillo del perro, observa qué es lo que hace el propietario, ¿sí? En relación al problema del perro, porque por ahí te encontrás con perros que ladran mucho a la visita, pero por cuestiones de inseguridad. Entonces yo voy analizando todo ese contexto, ¿sí? Y después transcurrido la visita, que tiene una duración entre una hora y hora y media, yo comienzo a brindarle un asesoramiento del por qué se pueden haber desarrollado esos problemas conductuales. Pero además le voy preguntando a la persona para obtener un poquito más de información. Y en relación a eso, porque también le pregunto cuál es el tiempo que ellos tienen para con ese ejemplar. Porque muchas veces se desarrollan esos problemas producto de que la persona no tiene tiempo. Entonces cuando ellos necesitan brindarle una mejor calidad de vida a ese ejemplar, entonces hay otras personas que lo pueden ayudar. Porque por ahí ese perro lo único que necesita es salir a tener una actividad del aire libre. En este caso, los problemas conductuales son siempre de cachorros, son de adultos. Eso es indiferente. O se generan cuando son chiquititos y ya después, o... Claro, no. Ha pasado también que durante la etapa de cachorro, hasta que llegan a su etapa madurativa, que es entre el año y medio, los dos años, está todo normal. Y después por una mala experiencia que tienen, tanto dentro del hogar, con su propietario, con otro tercero o con otro perro, o por ahí por el ruido de un vehículo, o cualquier experiencia, eso repercute en la conducta del perro y después lo que genera es esos problemas conductuales. Por ahí temor, miedo, crea inseguridades, esas cosas. Tiene mucha relación el tema de la conducta del perro con las emociones, ¿no? Porque uno como que, bueno, puede llegar a tener un perro un problema emocional. Sí, sí, los tiene. Todo inicia, todo conducta inicia con una emoción. Claro, claro. Yo siempre le digo a todos nuestros clientes que nosotros tenemos muchos interruptores. Tenemos la posibilidad de apretar un interruptor y eso enciende una emoción en el ejemplar canino. ¿Qué quiere decir? Por ahí cuando nosotros vamos a tomar una correa, eso enciende una emoción en el perro. Por ahí genera excitación, por ahí genera ansiedad. El tema está cuando los perros no aprenden a autocontrolar ese estado emocional. Y lo que se tiende a hacer es que el perro se comienza a sobreestimular. Eso me pasa. Exactamente. Ahora entiendo. Porque yo siempre digo que mi perro es intenso. Pero no me doy cuenta por qué. Claro, y bueno, después a lo que respecta cómo es nuestra comunicación para con él en el momento en que él está en ese estado emocional, también repercute mucho. Porque nosotros por ahí en un momento de tensión, en su momento de tensión, aplicamos más tensión. Entonces cuando yo digo que tenemos que poner en la balanza para que haya un equilibrio, nunca va a haber un equilibrio. Porque nosotros vivimos administrando tensiones a la situación del momento. Y lo mismo lo que comentaba María, que nosotros cuando utilizamos la correa, yo le llamo eso el cordón umbilical. Eso es lo que une a la persona, hace con el perro. Entonces nosotros, o yo me doy cuenta mucho cuando voy trabajando habitualmente, de que en una simple tensión, una simple expresión de la persona, cuando se expone frente a un estímulo, porque por ahí yo hago eso, exponer a la persona al estímulo desencadenante, como por ejemplo la presencia de otro perro, por ahí en su ejemplar genera temor. Y eso, al tener temor, genera una reactividad. La reactividad sería ladrarle a ese estímulo para que se aleje. Pero también observo qué es lo que hace la persona en ese momento. Si se queda inmóvil, si puede controlar la situación, porque eso es lo que espera el perro. Porque es reacción instintivamente. Como ves que al lado no hay alguien que esté generando control y le esté administrando tranquilidad, entonces el perro actúa instintivamente y a veces lo hace de una forma mala. ¿Se puede reeducar cualquier conducta? La pregunta es si nosotros nos podemos reeducar. Es más difícil el propietario. Claro, sí, pero es un trabajo de a dos, no hay vuelta. Claro, exacto. Pasa todo por ahí. Hay tres palabritas que para mí son bases que yo establecí en el instrumento usual, que es la constancia, el tiempo y la paciencia. Sin una de esas tres es imposible que nosotros podamos lograr el bienestar emocional del perro. Claro, pero no hay tiempo. O sea, en realidad no importa si es cachorro, si es adulto, siempre se puede trabajar. No, no, no. He trabajado con perros de cinco años, de seis años. Y por ahí es un mensaje para los perros que están albergados en zoonosis, que por ahí son perros adultos. Y por ahí las personas, mejor dicho, consideran que esos perros no van a tener o no van a tener la facilidad de poder cambiar problemas emocionales. Pero sí se puede. Quizás no se puede cambiar, pero sí controlar. Bien, bueno, eso es importante. Y a mí me admira, sobre todo cuando vemos a los adiestradores, a los paseadores, en realidad, que van con cualquier tipo de raza. O sea, van con diez de razas diferentes. Diferentes carácteres. Totalmente. Y todos van con una seguridad y hacen caso. Y dicen, ¿cómo no sé? Si el mío ve un perro, se tira arriba y estos salen todos juntos, ¿cómo es posible? Claro, a veces por una cuestión de hábitos. Se trabaja también en ese caso, cuando se suma, necesita un paseador. Y se lo suma, se ve a qué manada se lo va a sumar, cómo se analiza para poder sacarlo. Nosotros en el Estamento Ushuaia hemos estandarizado de no pasear más de cuatro perros. Perfecto. ¿Por qué? Porque llegamos a la conclusión de que el perro no disfruta. No es perro. Porque no tiene la posibilidad de olfatear, no tiene la posibilidad de sentirse libre. Entonces, por eso nosotros no paseamos más de cuatro perros. Esa es como la manada grande, digamos. Perfecto. ¿Y alguna experiencia o ejemplo que nos puedas dar que hayas trabajado, que te haya costado más? Hay varias. Hay varias. Como por ejemplo, por ahí para imaginar situaciones puntuales que has logrado revertir con tiempo, con trabajo, con el compromiso del dueño o de la dueña. Yo creo que justamente hace unos días abrimos un espacio en la página que son Relatos Caninos. Yo le puse ese nombre. Donde yo entrevisto al cliente que tuve en ese momento y le comienzo a consultar cómo fue el proceso que vivió junto a nosotros. Primero le pregunto la historia que tiene su compañero, su perro, y me va contando cómo es la historia. Le consulto si ha tomado clases con otro profesional o hay veces que las personas cuando ya se encuentran con ese problema, empiezan a mirar, empiezan a leer, empiezan a consultar. Tenemos la página, así que podemos seguir compartiéndola mientras nos contás. Aparte es importante esto, es importante tener, porque nos van a empezar a preguntar dónde encontrarlos y está bueno saber cómo comunicarnos con ustedes. A mí me gustaría saber una experiencia. Ella está fascinada, la experiencia puntual. A ver, ¿qué te hizo este perrito y cómo lo creaste? Bueno, justamente a ese... Yo lo interrumpí. Sí, sí. Culpa de uno. No, no, pero por ahí para que la gente se dé cuenta, digamos que... Que no es imposible. Que no es imposible y... Bien, justo, bueno, le sigo comentando sobre esa experiencia. Es una perra que tiene cinco años actualmente, ¿sí? Que pasó por una etapa bastante complicada, ¿sí? Donde la perra comenzó a volverse un poquito autónoma, un poco independiente, debido a la falta de comunicación social con los mismos integrantes de la manada. Sí, claro. Entonces es una perra que pasó mucho tiempo sola. Después, por una situación X, vuelve a convivir con una de sus propietarias, ¿sí? Después, en la misma convivencia se comienza a desarrollar muchos problemas conductuales, ¿sí? Entre ambas. Claro. En una de esas era la agresividad. Producto de esa, producto de eso, su propietaria le coloca el bozal. Y tuvo muchísimo tiempo, ¿sí? Me animo a decir más de un año, ¿sí? Con la, con el bozal colocado. Con el bozal puesto. O sea, claro, formaba parte de sus actividades. Salía con bozal. Todo era con bozal. Claro. Bueno. Yo cuando la fui a conocer, lo primero que le dije fue que le saque el bozal, ¿sí? Tengo el video ahí, porque también eso hago yo filmar cuando yo voy a conocer al perro. Bueno, fue una linda experiencia. ¿Por qué? Porque el perro se me acercó mucho, me quería morder. Entonces, pude registrar todo eso. Bien. Hoy en día, pude registrar que el perro ya se acercó a mí, ¿sí? Ya las visitas que tiene ya no actúa con agresividad. Era un perro, una perra que no podía acercarse a ninguna persona. Mirá vos. No utilizaba su olfato. Lo único que hacía era utilizar la vista. Sí. Entonces, yo siempre digo que el olfato es lo que le da el equilibrio al perro. Porque eso es lo que le permite conocer a la persona. Claro. En esta ocasión, no lo hacía. Entonces, aplicando constancia, el tiempo, la paciencia y ante todo el compromiso de su propietaria, pudimos sacarle el bozal y hacer que hoy se comience a relacionar con las personas. O sea, ya no tiene esos actos impulsivos para agredir a un tercero. Entonces, hoy le permite disfrutar salidas al campo, que antes no lo podían hacer. Claro. Y otras actividades más. Y a ella también lo relejó mucho. Qué bueno. Bueno, súper interesante este tema. Bueno, ¿sí? ¿Dónde los encontramos? Bien. Adiestramiento Ushuaia, que es el perfil de Facebook. Perfecto. Y en Instagram, adiestraorca9. Bien. Ahí estamos, ¿eh? Para que todos sepan, igual esto queda grabado en Facebook, queda en nuestro YouTube, para que lo vuelvan a buscar. Muchísimas gracias, Gonzalo. Por favor, muchas gracias a usted. La verdad, muchísimas gracias por haber coordinado absolutamente todo. Así que nos seguiremos viendo para seguir hablando de este tema. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. He aprendido un montón. Sí. En el próximo bloque. Seguiremos aprendiendo. Yo me sigo riendo con el push. No, bueno, ahora en el corte el pregunto. Pero en el próximo bloque tenemos todo el deporte con Martin Pérez. Así que cerramos la semana con toda la información. Así que no se vayan. En segunditos volvemos. ¡Qué placer! ¡Qué cosa linda! Ya nos vamos para ahí, ¿eh? Sí. Bueno, mirá, tenéis seis grados. Yo ahora me cambio, traje la ropita de backup. ¿Sabés qué? Zapatillitas musculosas. Hay que disfrutar del día. Y a disfrutar del día. Con protector solar. Por supuesto. Pero en el mientras tanto, obviamente, tenemos que tener toda la información deportiva. Sí, totalmente. ¿Cómo andan? Espera. ¿Está para... ¿Es fuego? ¿Qué bien un separador? Sí, pero es separador, por eso te dije. Estoy, mire. Ahora ya está. Ya está. ¿Cuál es para separador? Bueno, me dijeron que vos ya muy bien. Bruno, por segundo viernes consecutivos, me dijo que vaya rápido. Les dije, les prometí, porque no alcanza. Les prometí... Capaz que llegas a todos los temas. Un bloque, ya conseguí un bloque. Ya cotizaste un bloque. En cualquier momento... Les prometí que íbamos a trabajar durante el fin de semana. ¿Trabajaste? Una de las notas, la primera sí. Muy bien. En realidad, los camarógrafos. Ah, ok. Tenemos un integrante del staff del canal que forma parte de esta actividad. Justo no estaba jugando su partido, pero Juan Pablo Castro se ha dedicado, después de fracasar en el fútbol, se ha dedicado al tenis. El tenis marcó el abierto de Ushuaia, que va a tener tres fines de semana, tres sábados. Arrancó el sábado pasado en Dx5. Hablamos con Javier Garay, la cara visible de la Escuela de Tenis Fin del Mundo. Esto nos dijo. Contento poder empezar el año con un abierto de tenis. Creo que es la primera vez en 17 años que podemos empezar un calendario con un torneo. Así que, bueno, largando el abierto con 32 participantes, muy buen número. Sí, y va a tener, profe, un par de sábados más y siempre en el mismo escenario, aquí donde vinimos a hacer las imágenes a Dx5, ¿no? Sí, acá en Dx5 son tres sábados que tenemos completos. Así que, bueno, empezamos ahora este sábado con la primera ronda de las tres categorías. Se está jugando primera, single, segunda dobles y tercera dobles. Así que, bueno, nos queda el otro sábado y el otro sábado para las finales. Contaban que ustedes como formadores, como Escuela de Tenis Fin del Mundo, la intención es no parar, ¿no? En la medida de las posibilidades, después del abierto, seguir con alguna otra competencia. Sí, la idea es por ahora terminar el torneo el sábado y, bueno, estamos sondeando un poquitito a la gente para poder dejar los sábados fijos con torneo. Así que, bueno, estamos viendo a ver cómo sale esto y en relación a eso y lo que la gente nos va diciendo, la idea es poder dejar los sábados fijos durante todo el año para que se hagan torneos de tenis. La última tiene que ver con, seguramente, una intención también, que no se corte en esta temporada atípica con todos los recaudos por la pandemia, pero quizás también dar el paso de empezar a integrar un poco más a los jugadores de tenis, tanto de Ushuaia como de Río Grande, ¿no? Sí, de hecho, bueno, en este torneo vinieron de Río Grande. Hay otros chicos que no pudieron venir, pero había anotado cinco de Río Grande. Y, bueno, la idea es en estos torneos y al ser los sábados, la idea es que pueda acercarse gente de Río Grande y, ¿por qué no? Por ahí, si, bueno, todo va bien y alguno viene de Buenos Aires o de algún otro lado, algún turista que se pueda prender y jugar algún torneo, bienvenido sea. Bueno, me siento muy bien acá en este estudio porque, en realidad, mientras yo hablo, todo el mundo habla por teléfono, como en mi casa nadie me presta atención. Se ríe, ¿eh? Se ríe Chapita porque... ¿Por qué le estaban dando a los ganadores de los sorteos? Claro, no, bueno, pero préstenme atención. Disimulen, préstenme atención. Mirá, yo presté atención. Cinco vinieron de Río Grande, otros a la Sábado. No, no vinieron. Querían venir, pero no pudieron venir. Sé que hay 30 personas. Lo último lo ha ganado. Oiga, sé que hay 30 personas que están jugando. 32. Bueno, les cuento algo de actualidad. En las últimas horas, Santiago Darraidú, nada más y nada menos que un exjugador de voleibol profesional, se transformó en el head coach del voleibol fueguí. No se tiene que ver con una cercanía que tiene con uno de los hijos del subsecretario de Deportes y Juventud de la provincia, Gabriel Cotto, que juega. Tiene dos pibes haciendo elite en deporte. Uno en el judo y otro en el voleibol. Bueno, en el voleibol ha hecho que Santiago Darraidú, un tipo que jugó juegos olímpicos, mundiales, en la liga española, en la liga italiana, en la liga griega, turca. Y creo que, más allá de acá, que terminó en ciudad, jugó también en Brasil. Bueno, es el que va a manejar lo que tiene que ver con la programación de los seleccionados de voleibol de la Tierra del Fuego. Hubo una conferencia de prensa, pero habló especialmente conmigo. Muy bien. Ahí estamos. A dar una clínica de voleibol y quedó muy buena relación. Yo me retiré el año pasado con esta cuestión de la pandemia, decidí dejar de jugar al voleibol y me hizo este ofrecimiento que me seducía al tema de venir hasta acá y mostrar un poco conocimientos y venir al lugar más lejano que creo que está de mi casa y venir de acá y hablar de voleibol y ver que ese trabajo de voleibol era lo que quería, que es mi pasión y lo que más me gusta. Es un poco, en esta parte de tu carrera, siempre ligado al voleibol, volver a las bases, ¿no? Sí, es un poco volver a las bases, igual. Si bien tengo relación con un club de Buenos Aires, que fue el que me crié deportivamente y también doy una mano en estas situaciones, en estas cuestiones. Evidentemente me gusta, me gusta estar con gente joven, con chicos y dejar estos conocimientos que tal vez tengo y tuve la suerte de tener buenos entrenadores y es un poco devolver lo que el deporte me dio a mí y lo hago con gusto y, te repito, acá los chicos son esponjas y absorben y hay muy buena predisposición, así que da gusto trabajar así. La idea es poder venir una vez por mes, también mixeado con otros compromisos que tengo yo en Buenos Aires, a donde vivo y mi familia y que tengo otras cuestiones, pero sí, mi idea es tratar de venir y tratar de venir lo más frecuentemente posible para hacer un trabajo con una mejor continuidad. ¿Permanente contacto con los entrenadores en asesoramiento y en planificación, imagino? Sí, sí, sí. Ya con Nico veníamos hablando por Zoom desde diciembre, apenas antes de haber cerrado, creo yo, acá, de haberme comprometido totalmente, ya veníamos hablando porque ya estaba un poco decidido en hacerlo, así que venimos laburando a distancia con esta modalidad nueva que también ha funcionado bastante en todos los rubros de esto del Zoom, así que el contacto ya lo veníamos haciendo hace un mes. Tierra del Fuego Vola y va a jugar la Liga A2 en la provincia de Córdoba, contame eso. Bueno, cuando veníamos hablando sobre el proyecto con Gabriel, creí que era importante después de un año sin actividad, sin jugar partidos, que nos pasó a todos los chicos acá en Tierra del Fuego, en Salta o en Córdoba o en Buenos Aires, que no han jugado partidos y yo creía necesario que los chicos empiezan a tener un roce con otros jugadores de otros lados. Entonces hicimos la gestión para que los chicos puedan entrar en esta TNA, la Liga 2 y bueno, la Federación Argentina accedió rápidamente a que Tierra del Fuego, como tiene que ser, que juegue y que tengan una oportunidad. Así que nada, conseguí esta gestión y lo pudimos hacer y creo que es un buen parámetro para ver a dónde estamos parados, si bien no es la competencia a la que le apuntamos, sino son las competencias que tenemos regionales en estos noviembre y en mayo. Pero creo que es una muy buena preparación, así que contento por eso. Bueno, las puertas abiertas, el contacto hecho y seguramente te vamos a volver a molestar. Bueno, les agradecimiento de mi parte y como les dije antes, la verdad que les lo hago con gusto y estoy muy contento de estar acá. Ahí estaba Santiago, el zurdo de Arraido, que va a tener esto, de venir una vez por mes, controlar, estar en permanente contacto con los entrenadores, tanto masculinos como femeninos y apuntar a mejorar el nivel para nuestros compromisos. Epade y Araucanía. Lo que contó sobre el final, el equipo masculino va a jugar la Liga Nacional A2 a la provincia de Córdoba buscando volumen de juego. ¡Qué oportunidad! Bueno, yo creo que a mí me gusta, y no se rían, a mí me gusta buscarle el parecido a la gente. Sí, totalmente. Bueno, vamos a hablar del fútbol solidario de la Fundación Juan Pablo Comar. No hablé con Sting, hablé con el profesor Ezequiel Gentilo, terminó la parte deportiva y nos cuenta un poco también el fin de esta agrupación. Vamos a escuchar. La verdad que contento, fue un evento que duró unos 20 días, muy positivo para nosotros porque pudimos cumplir las expectativas que teníamos pensado antes del torneo, que era poder recolectar artículos navideños y homenajear al personal de la salud que había tenido un año tan duro. Y bueno, pudimos hacer entrega de 30 bolsas navideñas al personal de la salud ahí del Hospital Regional de Ushuaia, así que muy contentos por haber alcanzado el objetivo. Nosotros a través de la página solidaria lo que queríamos es originar algún evento deportivo, más precisamente futbolístico, y bueno, se pudo acceder a través de este homenaje y se hicieron en dos categorías, primera división, libre y en sub-17. La verdad que tuvimos muy buena aceptación de los clubes y de los jugadores en general. Y mucha gente se pregunta, ¿no? La conformación, ¿por qué del nombre? Sabemos que esto tiene llegada a nivel nacional con varios jugadores profesionales. Contanos un poco eso. Sí, sí, tal cual. A mí me tocó a mitad de año empezar a participar de algunas cuestiones solidarias en Santa Fe y bueno, me fueron entusiasmando también para que hagamos algo acá en Ushuaia. Y bueno, a través de los amigos que uno tiene acá en Ushuaia decidimos armar una página solidaria acá y bueno, necesitábamos un padrino y yo tengo la fortuna de conocerlo a Juan Cruz Comar. Sé de lo que él trabaja solidariamente a nivel nacional. Le propusimos que sea el padrino en nuestra página. Accedió. Él tiene su fundación en Córdoba. Nosotros somos independientes de la fundación, pero realmente estamos muy contentos porque nos fuimos planteando diferentes objetivos en muy corto plazo que llevamos y lo fuimos alcanzando. Y esa ayuda o esa solidaridad que tenemos no sólo ahora alcanza a comedores o a familias específicamente, sino también con este evento que acabó este fin de semana. También es una manera de ayudar a los clubes también porque con esto logran que los jugadores regularicen sus cuotas con los clubes, los estimulen para poder entrenar y para los árbitros también, porque fue un medio de que generara algún ingreso ante las fiestas que tuvieron un año muy difícil. Así que los objetivos los estamos cumpliendo, estamos felices y sobre todo muy contentos por la aceptación que tuvimos de la población acá en Ushuaia, que jornada a jornada siempre colabora muchísimo con nosotros. Fé, Ezequiel, sentí lo que haces. Sorprendía, tiene un parecido. Escuché. Tiene. Totalmente. Tiene un parecido. Sí, sí. Cuando lo vimos acá, ahorita, es igual. Es igual. Estás igual. Bueno, nos vamos con la Copa Libertadores de América, mal que nos pese, falta un sorteo, no sé si Bruno, cómo será con los tiempos de Bruno, pero vamos a ver esto, ¿no? Bueno, creo que el titular, el título que le pusimos un poco es consecuente con lo que pasó, ¿no? Si uno quería despedirse de la Copa Libertadores de América era de la forma de River. Después vamos a hablar de lo polémico del VAR. En realidad, yo no creo de lo polémico del VAR, sino que se tardaron 12 minutos para tomar dos determinaciones. En una le faltó que tome carrera después de haber cobrado un penal, para después decir que no era penal. Y la del Orsay en la jugada previa, en uno de los goles de River, que lo ponía más que en carrera, también fueron a buscar justamente la aguja en un pajar. Pero no le alcanzó, había perdido 3 a 0, ganó 2 a 0 y no le quedó. Esto verdaderamente fue terrible, ¿eh? Porque, como dice también, sin pena ni gloria, sin actitud, sin ganas, sin hacerle honor a la camiseta, ¿no? Uno dice, si jugás en Boca, no tenés que jugar lindo, sino trabar con la cabeza. Bueno, hubo jugadores que andaban en el tranquito en este partido cuando la serie estaba abierta, ¿no? Porque se había empatado 0 a 0, con cualquier empate, con goles, pasaba Boca. Bueno, lo cierto es que llegó el primero y en un ratito le hicieron 3 más y Boca se quedó afuera. Bolsonaro tenía razón, entonces la final iba a ser brasilera, será el 30 entre Palmeira y Santos. Le prometo cosas o no hay tiempo. Cortito, cortito, no hay que decirlo. El lunes vamos a hablar del Mundial de Humboldt, el lunes vamos a hablar del Dakar que tuvo dos campeones argentinos y vamos a hablar de nuestros jóvenes representantes del Snowboard que se van rumbo a los Estados Unidos. ¿Y me prometiste embajadores? Y embajadores que se vienen, pero falta un poquito todo. Ok, para el lunes, entonces, les cuento que Ingrid915 ganaste el regalo de Blend para ir a tomar algo rico este fin de semana y María640 el regalo de Mary Kay. Nos vamos a estar poniendo en contacto con ustedes, gracias por haber participado. Bueno, y con esto nos despedimos, en minutitos viene en agenda, así que seguí prendido en la pantalla de la Televisión Pública Polina. Buen fin de semana. Buen fin de semana para todos, seguimos en contacto con ustedes el próximo lunes. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.